¿Cuál es el patrón más apropiado para una plantación de limón acá en Venezuela? Bueno, aquí en Venezuela y en Carabobo no son muchas las características, pero son muy precisas. Lo que el productor o la persona que va a sembrar debe tomar en cuenta al momento de escoger un patrón. ¿Por qué escogemos un patrón o por qué se utiliza un patrón? ¿Por qué se usa el injerto? ¿Por qué? Porque sabemos que hay variedades, hay plantas que son muy susceptibles a ciertas enfermedades, además que todo a virosis. Entonces, escogemos un patrón que sea resistente, aun cuando el injerto sea susceptible a una forma viral, escogemos que el patrón, lo más importante es que el patrón sea resistente a esa forma de virus, que va a ser la parte que va a desarrollar la parte de la raíz. Y pudiera también considerarse la persona que va a hacer el injerto, no todo el mundo sabe hacer un injerto, hay muchos productores que fallan en lo que es la elaboración o la técnica del injerto. También pudiera fallarse en lo que es los instrumentos, que hay que considerar también esta importancia, los instrumentos que utilizamos para hacer el corte en el injerto, porque al hacer un corte en una planta, pudiéramos estar abriendo puertas de entrada para formas de virus, para que insectos chupadores pudieran entrar por ahí, entonces tiene que tenerse mucho cuidado con los implementos y verificar bien quién te va a hacer el injerto, quién te va a vender la planta, porque cuando tú la compras, tú la compras ya con el injerto. Hay muchas personas que compran el patrón y lo hacen ellos mismos, pero hay que ser muy cuidadosos con eso, con los implementos, con la técnica, no todos los injertos quedan bien hechos y como se dice por ahí coloquialmente prenden, entonces pudiera perder el injerto y también, si pierdes el injerto, pierdes la planta. Coméntenos un poco en cuanto al manejo y el cuidado cuando traemos la planta o la plántula acá al lugar de siempre. Debemos ser cuidadosos con el traslado, sobre todo si viene de una zona, si es lejos el traslado y las condiciones en las cuales vamos a hacer ese traslado, depende si es un camión, si está echado, depende también el horario donde la vamos a, debemos cuidar que sean horas donde el sol no esté, no haya tanta incidencia del sol por el calor, va ahí deshidratando la planta, más la incidencia de la brisa, si la traemos en un vehículo que viene expuesto al medio, hay que colocarla también de una forma ordenada, no colocar una planta sobre otra, porque eso también pudiera afectarla, pudiera mover parte del sistema reticular y al momento de llegar al lugar donde la vamos a descargar, debemos ser cuidadosos, el momento de almacenarlas y no hacer un trasplante de una manera directa, o sea, traerla del lugar, descargarla e ir a trasplantar, entonces eso pudiera afectar también un poco lo que es el desarrollo de la planta.